Hey que onda mi youtube que tal señores como estamos bienvenidos al blog numero 140 no mames mande ya 140 blogs osea se los juro que saben que me pasa a mi que de repente no se un dia no tengo nada que hacer me pongo a ver blogs anteriores agarro uno random por ahi de los blogs 50 para abajo y digo no mames que pedo osea cosas que ni siquiera yo me acordaba imagínense osea esta muy cabron esto la neta son este mas de 140 dias que les he grabado de mi vida porque osea el blog de dos dias etc osea mas de 140 dias compartidos en menos de un año osea esta muy cabron la neta quien sabe cuantos dias logremos bloguear en un año yo creo que si le vamos a pegar mas de 200 dias significa que les estoy compartiendo mas de la mitad del año si lo van desde ese punto ah y si regresaron los pinches barros señores miren regresaron otra vez estan de vuelta pero bueno ya que chingados le hago mucha banda me dice que los granos me salen este por ejemplo cuando dejé de tomar refresco que fue como una reacción de mi cuerpo algo asi que estaba deshaciendo algo de grasa algo asi me dicen y ahorita que estoy ahi dicen que a lo mejor me esta pasando otra vez pero yo creo que concuerda no cuando dejé de tomar refresco me salieron este volví a tomar refresco volví a comer normal y la chingada me dejaron de salir osea y ahorita que otra vez dejé de comer grasas y dejé de tomar refresco y todo eso me volvieron a salir entonces como que pues que pedo no pero bueno no importa vale madres eso este lo que si pues les decía no pues un chingo de vlogs ya esta muy cabrón ahorita seguimos con la dieta via numero 3 no me he rajado no he comido nada fuera de la dieta este he visto muchos comentarios de ustedes que dicen wey que no mames que esto y que lo otro y que debes de comer asi 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 que estas mal y que la chingada esa es la dieta que tengo ni modo osea yo la voy a seguir tienen que tomar en cuenta algo señores que no todos los organismos son diferentes son son iguales no osea eh por ejemplo me dicen que este que no debo de comer pan osea que no debo de comer pan pero la dieta de marca pan osea obviamente su organismo no es igual al mio este yo debo llevar una dieta muy balanceada no para que para no descompensarme ahorita que voy a osea soy acostumbrado a un estilo de vida un estilo de alimentacion y de repente decir sabes que la mierda todo y puras osea puras cosas asi me voy voy a tener una descompensión muy cabrona entonces las cosas van van por pasos no van por pocas y pues asi voy no osea lo importante es sentirse bien lo importante es sentirse bien y me siento bien y creo que es una de las cosas que mas importa estoy al azar ahorita se ponen a cuenta que es mi compa steve este pero pues si ando ando este sobre eso ahorita eh me levanté muy temprano no he desayunado ahi la estoy cagando no he desayunado este ahorita voy a hacerme almorzar sigo enfermo todavia ya mucho menos no pero pues sigo enfermo todavia sigo madreadon este todos acostumbrense porque la van a ver arriba de 15 dias a mi tarda un chingo siempre se que se me quita la tos y este ahorita voy a hacerme almorzar otra vez creo que voy a comer huevo no asi comer huevo otra vez igual ya me hago un bistec asado o algo asi este y fruta ahi tengo papaya voy a comer papaya este tengo agua de jamaica voy a tomar agua de jamaica y pues bueno banda bienvenidos al vlog este gracias por todo el apoyo que han estado dando sinceramente es un chingo hoy subí capitulo de fight night y posiblemente llegamos a stream de eso tambien entonces pues bueno vamos a echarle ganas este ya terminé de hacer el trabajo del dia de hoy ya terminé de hacer todo prácticamente estoy libre ahorita ya para disponible para youtube posiblemente al rato hago un stream de platicando con la banda aqui en la sala me gusta saben porque porque esta esta a gusto este pedo osea es como un tipo loveseat el de este lado entonces como que me recuesto y aqui en este cojine pongo la este la laptop y la cama asi ah esta bien a gusto estar aqui platicando y la chingada no se me gustan los stream así bueno ya tengo casi 5 minutos hablando pura shit entonces me despido nos vemos en un rato mas a ver que pex y ahorita les muestro lo mejor que como y a ver que que voy a decidir comer listo bye y aqui intentando sacarle la pura clara a un huevo señores soy re pendejo para eso tengo que admitirlo ah miren ah huevo no te salgas yemita no te salgas portate bien portate bien vamos a ver vamos a ver hijo del ciego a ver si sale ahi va ahi va ahi va son dos claras que me puedo comer voy a comer huevo y en la tarde osea en la comida ya voy a comer este carne mejor ahi va a huevo miren la pura clara señores bueno vamos con el otro y bueno vende aqui estan mis dos super rebanadas de jamon de pavo tengo que partirlas en cuadritos y las voy a poner aqui ahorita para hacerme un super huevo con jamon señores y lo que voy a almorzar huevo con jamon fruta agua y frijoles y ya y este jamon manda lo puse a coser con un poquito de poquitito de aceite y ahora si nuestras clara de huevo y ahí esta nuestro super huevo que no vamos a vendre ahorita a ver que tal esta de pinche pila esta acabando no mames ay bueno vamos a poder cargar esta madre ahorita lo vemos que onda manda bueno pues en esos momentos me dispongo a jugar un poco de fight night porque va a haber stream hoy con el viner entonces voy a jugar con el viner tantito pues como que para practicarle no para saber que pedo sigo malo este para saber que pedo no como que para ronda la jueva y la chingada osea ponerlos a tono para el rato de stream que salga chingon no entonces pues bueno ahorita voy a jugar un poquito de fight night este antes de salir del stream voy a preparar mi comida porque quiero comer antes de salir del stream va a salir a las 7 espero por ahí de las 6 estar comiendo 6 y media que hora es fuck 5 cuarto bueno 6 y media estar comiendo para ya a las 7 empezar el stream y todo eso bueno manda ahorita nos vemos en un ratito nomas quería actualizarme con ustedes chicos porque ya bueno acabo de publicar el blog ahorita acabo de publicar apenas hace que serán minutos 3 minutos 2 minutos yo creo pero bueno pues a ver que onda ahorita nos vemos que onda onda que pecs este ya terminé de comer me hice algo de carne asada con este un pedacito de carne asada con queso asado queso panela y frijoles eso voy a comer y ahorita voy a comer mi porción de fruta porque pues me terminan de comer a huevo ahí no es de que te la quieras comer o no sin albur sino que tienes que comer a fuerza sin albur por verdad es este importante no para poder llevarla la dieta entonces voy a comer ahorita papaya voy a comer papaya y le voy a poner este queso cottage arriba y ahorita les muestro como quedó y bueno es mi super papaya con queso sé que güey no se ve muy antojable pero bueno ni pedo voy a hacer stream ahorita en 5 minutos este de la tarde que me dicen no 15 minutos empezamos si empezamos en 15 entonces pues ahorita voy a comérmelo para ya tengo todo preparado para el stream nada más de empezar y listo ahorita en un rato más nos vemos que onda banda pues ya acabé el stream con el viner de este de Fainai se puso muy bueno aunque pues si como a la hora y cuarto ya estaba yo pidiendo skin ya como que ya para terminarlo porque si estaba de la garganta muy jodido y ando bien o sea me siento bien ya me siento bien a toda madre pero esto para los stream me está pegando en todo o sea me está pegando bien duro para hablar en un periodo muy largo de más de una hora se empieza a hacer la garganta hasta aquí ya empiezo todo bien pinche ronco tose y tose y tose y otra vez se me complica un chingo comodita que estoy como estaba ayer ¿no? este lo malo es que pues la banda está acostumbrada a stream y todo eso no puedo igual decir esta vez que pues ya no voy a stream en unos días este estoy dando mínimo a hacer un stream aunque pues se complica un poquito pero bueno ni pedo vamos a ver como lo hacemos tratar de sacar el contenido adelante del canal por ejemplo un gameplay hace rato ya para mañana y pues ya ya tengo un video para mañana está el vlog que es otro video y pues ahí poco a poco vamos sacando el contenido ¿no? para el canal este ¿qué me haces de platicar? ah mañana viene una persona a ver el cuarto porque ando ando buscando roomie ya les he platicado hace algún tiempo y mira hay una persona a ver el cuarto quién sabe si se vaya a quedar o no pero pues ojalá que sí porque eso me haría bastante el paro o sea ya se dan mucho menos gases que tendría que cubrir yo porque ahorita pues sí la verdad sí son son algo son muy elevados entonces pues ya obviamente pues sacrificas muchas cosas ¿no? como la privacidad o varias cosillas así este pero pues a cambio de la tranquilidad ¿no? decir bueno pues ya estoy más relax con las cuestiones económicas ni pedo digo es que se puede es que no está muy cabrón pero bueno ¿cómo les he platicado? creo que ya es todo este estoy esperando que llegue mi novia para cenar o sea pues vieron lo que comí ¿no? comí carne este y después comí la papaya con queso cottage y empezando a ver qué onda no a ver qué toca de cenar este por ahí había gente me ha dicho güey es que son tres comidas no puedes estar haciendo y que la chingada son muy pocas y que no te va a funcionar este yo puedo hacer hasta cinco tengo permitido hacer cinco comidas pero tú no puedes comer si no tienes hambre eso es muy importante o sea no puedes comer por comer y decir ay la madre este tengo que chingarme si hayas comidas al día no pues ni pedo me las tengo que chingar eso es muy incorrecto señores el comer cuando tú no tienes hambre es lo que te den la madre entonces yo hago test porque son las tres con las que me siento bien pero por ejemplo puedo hacer entre comidas hace rato me comí entre el desayuno y la comida me comí una barra de fruta este con un vasito de leche y son cosas que puedes estar comiendo puedo comer palomitas esto obviamente sin mantequilla puedo comer palomitas puedo comer galletas este claro todo en porciones pequeñas pues puedo comer un chingo de cosas incluso puedo tomar refresco hasta de dieta sin ningún pedo nada más que yo ahorita no quiero tomar refresco o sea ni de dieta no quiero tomar refresco pero díganse que a veces mucha gente dice puta que está la dieta está de la chingada si está de la chingada porque no es lo que está acostumbrado uno obviamente es más difícil pero no es así de que a la madre te angacho no porque pues comes bien yo ahorita he estado comiendo bien lo que he estado comiendo si me gusta o sea este y pues si me lleno más o menos ayer casi no me llené pero pues ya después este comí fruta y pues ya te llenas con eso no hay que estar hermano encima un poco eso verduras también en la noche comida ensalada y todo eso si este ya con eso pues como que te hace mucho el paro no bueno ya tengo rato hablando Shed como siempre y ahorita un rato más nos vemos a ver que onda que onda banda que tal ya regresé ya nada más para despedir del vlog digo estoy viendo una estima ahorita de Arris que está el Tumtum el Biner el Capone Joe Calix este me ando muy bien ahorita otra vez me regresó bien mal pedo pero espero espero este ya mañana andar más alivionado sin ese rato sigo con la dieta tercer día concluido a la perfección señores sin ningún error ni nada sacamos el día 3 adelante tuvo fácil ha estado fácil hasta ahorita no me sentí muy difícil ha estado muy chido vamos a ver los días que vienen a ver como me va este y bueno ya no puedo seguir hablando banda porque ahorita cada vez que me pongo a hablar así madres me agarra la pinche tosera bien cabrón gracias por todo gracias por todo el apoyo por todo lo que hacen por el canal este ah hoy subí ahorita cuando ven este vlog anteriormente subí un gameplay de finite está muy chingón me van a ver vale mucho la pena se van a divertir y listo ya es todo nos vemos en la próxima bye